En la selva del Amazonas, un secreto bien guardado Eristurnadondi, un sabio que todo lo ha explorado Con colores y máquinas plasmo su pensar Sus obras viven en Terturments, que nos hace soñar Terturments, en cada trazo de su ser Un misterio que no se puede leer Terturments, su arte al mundo entregó Eristurnadondi, su espíritu en colores brilló